Ellos querían sangre, querían que yo me quitara la vida. No hay misericordia en la iglesia católica. Hola que tal mis amigos del canal y de YouTube, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar reaccionando. Este personaje que ustedes ya ven en pantallas es el ex sacerdote Adam Kotas. Bueno, vamos a ver en este video que hace el fuertísimas declaraciones en contra de la iglesia católica. Recordemos que este ex sacerdote ha sido expulsado de la iglesia católica hace algunos días atrás por órdenes del Papa Francisco. Bueno, muchos dirán por qué lo expulsaron si este personaje, ahora personaje y antes ex sacerdote, pues era bastante conocido, carismático y todo lo demás. Resulta que él hace meses atrás había denunciado de que dentro de la iglesia católica, pues hay muchas anormalidades. Incluso denunció que él fue abusado. Entonces esto de repente no gustó a la iglesia católica y es por eso que deciden retirarle, expulsarle de la iglesia católica. En las últimas horas, él ha denunciado que ha sido pues inducido a quitarse la vida y obviamente está amenazado actualmente de muerte. Bueno, esto no lo digo yo, sino que lo dice él a través de los videos en vivo que él ha realizado en su cuenta oficial, en sus redes sociales. Bueno, les invito a ver este video hasta el final y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Qué opinan de lo que el ex sacerdote Adam Cotas está denunciando? Está pues hablando acerca de la iglesia católica y obviamente acá está involucrado el Papa Francisco. Yo les pedí perdón de rodillas a ellos. Les dije perdónenme. 20 de ellos me puse de rodillas y les pedí perdón y misericordia, pero no me la dieron, no me la mostraron. Ellos querían sangre, querían que yo me quitara la vida. Y la gente de la religión así es, también a ti te van a pedir tu vida. Me duele mucho eso. No hay misericordia en la iglesia. No hay misericordia en las iglesias. No hay misericordia en la iglesia católica. No hay. Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, expulsa del sacerdocio al padre Adam Cotas. Y no importa lo que digan unos que traen la mitra, que dicen que son obispos, obispos, traen la mitra y cargan el báculo. Yo soy siervo de Dios y sacerdote de Dios. En estos cuatro meses, los de la iglesia católica, los obispos de Las Vegas, ellos me querían matar. Lo que quieren hacer, tratando de quitarme a ustedes en mis redes sociales, porque ustedes son mi mejor medicina para la depresión de la cual padezco yo. Y yo estoy caminando, estoy luchando y los tengo a todos ustedes. Me los querían quitar en estos cuatro meses. Me prohibieron salir en redes sociales. Me hicieron bajarlos. Yo hice absolutamente todo lo que me pidieron. Pero al final, me dijeron que tengo yo que tomar un voto de silencio. Y encerarme en un monasterio por vida. Y nunca dar un sermón. Nunca predicar. Nunca hablar con ustedes. Dedicarme a la oración y a la penitencia. A la penitencia, ¿por qué? Porque he dicho yo la verdad. Por eso me quieren silenciar. Me ven muy peligroso, ¿no? Si algo me pasa a mí, esos de la alta alcurnia de la iglesia, esos señores de la alta alcurnia, los jerarcas de Las Vegas y de Santa Rosa que mienten sobre mí. Ellos tienen la culpa. Si algo me llega a pasar. ¿Me pueden explicar ustedes por qué me ven tan peligroso? ¿Qué les he hecho yo a ellos? ¿Solo decir la verdad? ¿Solo porque he dicho un chiste colorado de vez en cuando? Ellos dicen barbaridades en privado. Yo por ser auténtico, eso no les gusta, que un sacerdote sea auténtico. No hay misericordia en la iglesia católica. No hay. Solo dicen que hay misericordia, pero no hay. Todo es puro negocio. Negocio, negocio. Yo cuando estaba en el seminario en Chicago, en Mandalayne, me mandaron a México para tener una experiencia pastoral en una parroquia en México. Cuando llegué yo allá a esa iglesia, el sacerdote de esa parroquia tenía a un muchacho viviendo con él. Un muchacho adolescente. Y pues al principio yo no pensé nada de esto. Hasta que por la mañana veía yo que el muchacho salía del cuarto del señor cura, del sacerdote, de esa parroquia. Salía de su recámara. Y cuando yo lo confronté y dije, ¿pero qué es esto? No soy yo ningún huello. No tienes que ser súper inteligente para saber lo que está pasando. Él me dijo, lo que pasa es que en esta casa no tenemos más cuartos. Y él se tiene que quedar conmigo. O sea, me quería ver el P acá enfrente. Y cuando hablé yo al seminario y les conté lo que yo estaba viendo y lo que estaba pasando, el sacerdote encargado de mandar los seminaristas a México a experiencias pastorales, que ahorita es obispo él, de hecho, bienvenidos a la iglesia católica. Me dijo, tú lo que pasa es que estás confundido. Es diferencia de cultura. Tú no estás entendiendo. En México eso es algo normal. Tenía yo dos opciones. Quedarme allá, viendo y siendo cómplice del abuso sexual, mental, espiritual de este niño adolescente, o largarme. Agarré mis maletas y me fui para San Luis Potosí con una amiga mía, Martita. Y me quedé con ellos hasta que me vine para atrás a Estados Unidos. Mi templo fue arruinado. Mi fe fue arruinada. El templo en el que yo edifiqué mi fe fue arruinado. Ya ellos comenzaron a murmurar en el seminario cuando yo regresé. Porque yo dije, este sacerdote en México le compró una computadora a ese muchacho ¿Una tele nueva? ¿Le pagaba su colegio? Y el muchacho era uno de los once hijos y sus papás felices que el padre estaba ayudando a su hijo. como muchos en México y en otros lados en Latinoamérica o acá en Estados Unidos en las parroquias o iglesias parroquias católicas o templos evangélicos, cristianos, mormones y de todos están re felices cuando el padre el sacerdote o el pastor se interesa mucho de sus hijos. ¡Oh! ¡Los va a guiar por buen camino! Y en México y en Latinoamérica yo conozco la situación mexicana y conozco la situación de los latinos de cómo se portan con los sacerdotes. Padrecito no puede hacer nada malo. que bien que tiene a un muchacho los está o muchachos que bien que el padre se interesa mucho de los jóvenes adolescentes los está guiando por el buen camino los está aconsejando y dejan a sus adolescentes a solas a sus niños a solas con sacerdotes con pastores y allá pasan muchas barbaridades como me tocó ver a mí y todo tapado tapado cómplices muchos de los persinados porque las viejas esas besanalgas de ese sacerdote sabían bien lo que estaba pasando pero padrecito ¿no? porque para mantener su puesto en la iglesia ¿no? que estaban leyendo o que daban la comunión querían mantener su posición a cuesta de todo hasta del abuso de los niños se me arruinó en ese momento mi fe mi templo mi fe de antes se me arruinó y tenía yo dos opciones tratar de regresar para atrás a lo viejo porque me decían tú tienes que decir la lo que que no no viste nada tú no puedes mantener diciendo lo que estás diciendo me aconsejaban sacerdotes diles que estabas equivocado y no te van a hacer nada vas a poder mantenerte en este seminario o sea si mientes vas a poder quedarte y yo tenía dos opciones seguir sus consejos o elegir un nuevo camino tratando de edificar un nuevo templo y me fui yo de ese seminario agarré mis cosas y me fui para Detroit Michigan y allá es donde terminé yo el seminario construyendo un nuevo templo desde ese momento mi fe nunca era igual